Hola, buenas tardes, Cristian. Así es, nosotros nos encontramos acá en la región del Bío Bío para informar acerca de la muerte de esta mujer de 42 años, que según la brigada de homicidios de la PDI tendría algunas lesiones atribuibles a terceras personas y las cuales quedaron al descubierta cuando la hermana de esta mujer de 42 años llega a eso de las 12.40 de esta tarde a su casa luego de su jornada laboral. Fue ahí que ingresa al dormitorio de esta mujer y la ve completamente cubierta por sangre y es en ese minuto que ella llama a carabineros, carabineros llega hasta el lugar, da una primera inspección a lo que estaba ocurriendo, ellos se comunican con la fiscal a cargo de este caso y ella instruye inmediatamente a la brigada de homicidios de la PDI que realice las pericias correspondientes para aclarar cuáles fueron las circunstancias que rodearon la muerte de esta mujer de 42 años este es el tercer homicidio en la comuna de Talcahuano el año pasado la comuna de Talcahuano en 2023 tuvo 7 homicidios 31 mujeres han muerto por femicidios durante este año y son 245 femicidios frustrados una situación que preocupa por los niveles de violencia en contra de las mujeres en este caso se debe investigar qué fue lo que ocurrió sin embargo nosotros conversamos con la policía de investigaciones los vecinos por supuesto, las familiares estaban consternados también tuvimos la posibilidad de hablar con su hermana que había descubierto el cuerpo de esta mujer luego de llegar a su trabajo y esto fue lo que nos comentaban con respecto a esta lamentable situación de la cual también nosotros fuimos testigos ella traía a su compinche, a carretear a pesar de que nosotros decíamos que no porque yo tengo dos sobrinas entonces le podía pasar algo pero ella no, insistía no, aquí el barro no es tranquilo no, hay mucha delincuencia sí, sí, mucha delincuencia mira, ahí estaban las palabras de la hermana de esta mujer de 42 años que, no es cierto, había llegado a su trabajo y encontró a esta mujer tendida en su cama completamente cubierta con la sangre y inmediatamente ella reacciona llamando a carabineros para poder que ellos, no es cierto, se hagan cargo y puedan llamar a la fiscalía y de ahí en adelante iniciar la investigación acerca de cuáles son las circunstancias que rodearon la muerte de esta mujer Cristian, tú querías preguntarme algo desde el estudio No, Jorge, tener más antecedentes con respecto a esto si había alguna posible causa detrás de este asesinato, robo ¿hay algún antecedente con respecto a eso? Mira, en palabras de su hermana ella nos decía que era usual que ella llevara a algunas personas a compartir alcohol o algún otro tipo de sustancia a la casa eso se está investigando sin embargo, también la policía de investigaciones hizo una entrada de registro al hogar padronaron algunos testigos y se están tratando también de obtener algunas cámaras de seguridad para ver si esta mujer llegó acompañada o si alguien llegó al hogar de esta persona para poder estar con ella durante la noche y ver cuáles son las distintas posibilidades de tener algún registro que permita dar con los responsables de la muerte de esta mujer como te decía el nivel de violencia en contra de las mujeres en 2024 es impresionante porque como te decía ya van 31 femicidios y son 245 los femicidios frustrados nadie quiere que estas cifras crezcan durante estos meses que ya está terminando el año sin embargo, como te decía lamentablemente acá en Talcahuano este es el tercer homicidio y nosotros conversamos con la policía de investigaciones también hablamos con la fiscal que llegó inmediatamente a ver qué es lo que estaba ocurriendo y esto fue lo que nos comentaron con respecto a la muerte y con las lesiones que tenía esta mujer atribuible a terceras personas no hay indicios de alguna fuerza en las cosas en este caso alguna puerta al dormitorio no obstante sí hay un tránsito de personas en la noche ya que eso viene directamente con la investigación de acuerdo a la conducta de vida de la fallecida hay varios hallazgos no precisamente de droga pero sí de algunos otros alcohol cigarrillos pero eso es materia que aún está siendo investigada el hallazgo del cuerpo de una mujer es de cuarenta y tantos años esto fue como el mediodía ella tiene de acuerdo al examen que se le está haciendo en estos momentos tiene lesiones que son atribuibles a la intervención de terceras personas pero está recién iniciando la investigación entonces no podemos en este momento dar más información de la que les estoy proporcionando ahora bien ahí estaban las palabras de las autoridades de la policía de investigaciones también de la fiscal que está habiendo este caso y como te decía lo más preocupante Cristian son los niveles de violencia en contra de las mujeres nadie quiere que estas cifras sigan incrementándose y es por eso que también el llamado de las autoridades es denunciar si usted es víctima de violencia no es cierto hay canales hay algunos teléfonos también y medios para poder realizar este tipo de denuncias y evitar que estos hechos de sangre puedan volver a repetirse un detalle bastante escabroso del caso es que esta mujer presentaba dos cortes en su cuello y también algunas lesiones en su rostro que eran atribuibles a terceras personas nos decían incluso fuentes policiales que habría sido golpeada su cara con algún objeto contundente su cabeza y es por eso que la hermana la había encontrado cubierta de sangre un hecho bastante lamentable cristian bastante dolor había ahí en la población donde nosotros estábamos en la población arenal por lo mismo también salimos de ahí para poder tener respeto por la familia y también por los vecinos de esta mujer y poder también informarle a ustedes de lo que estaba ocurriendo ahí con el homicidio de esta mujer de 42 años una mujer joven todavía ahí en la comuna de Talcahuano sin duda que es así Jorge muchísimas gracias por todo el despacho y la información que estés bien buenas tardes y vamos con